Taba la negra por ahí, un poco de la ausencia de Jorge, ustedes como compañeros, digo, sabemos que es un momento difícil, Ángel ayer presentaba un informe, ha hablado tantas veces, ha salido tantas veces de situaciones difíciles, y ustedes como equipo, digo, porque la salud lo más importante, obviamente, y la presencia y la ausencia de Jorge, al no estar en el programa, se siente mucho. Bueno, yo con ganas de que salga de nuevo, con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Obvio, yo creo que es bien, ¿eh? No sé, digo, sé que es un tema, por ahí la familia, un hermetismo y demás, pero ¿ustedes cómo lo viven? No, pero el hermetismo yo creo que porque no hay mucho por qué comunicar, hasta donde, digo, lo que se dice acá, bueno, tuvo una mejora leve, después a veces está estable, a veces tuvo una mejora leve, a veces está estable, digamos. Ahora está así, esa es la realidad, no hay mucho para comunicar. Me imagino, yo recién me incorporo, digo, pero ustedes que ya vienen de hace mucho tiempo, digamos, obviamente, nada, o sea, es una figura impactante, Jorge, entonces, digamos, se espera la vuelta siempre con ansia, ¿no? Claro. Es eso, esperar, esperar que se reponga, que se mejore. Más que nada como persona aparte, ¿viste? Principalmente por eso, claro. Son muchos años. No, y vos, que son tantos años, viste tantas veces esta cosa, digo... Y esta va a ser una más. Vamos. Buena vibra, buena energía. Pero más vale, la mejor, la mejor, que se recupere pronto. Como ustedes también se dan un poquito de aliento decir, viste, o no sé si alguna vez tratamos de decir, che, Jorge, es lo que necesites, viste que uno siempre piensa y dice, che, nada, cuídate, etcétera, etcétera. Cada uno es grande para poder... Ah, ¿que retarlo? Siempre lo retamos, que se cuide, que descanse, que se tome vacaciones, que pare de trabajar, que no fume, eso siempre, sí, desde lo humano, como cualquier persona que vos querés mucho, un compañero que le decís, che, cuídate, cuídate, aflojá, tomate vacaciones. ¿En la familia hay algún tipo de contacto entre ustedes o prefieren porque se, no sé, por ahí le dicen... ¿Con la familia de él? Sí. No, 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 yo con él nada más. Toda la tele conoce a Elvita. Claro. Le escriben a Elvita, o no, chicos, digamos, la producción le escriben a Elvita, y Elvita le dice, bueno, estará así, mejora, o está estable, y eso. Esa es la realidad también. Estamos todo el tiempo esperando las partes y nos van informando, obviamente. Nos van informando constantemente. Sí, totalmente, o cuando preguntamos, si tenés ganas de preguntar a cualquier hora y te cuentan, y claro, esperando que vuelva, así es, nuestro mentor y nuestro amigo, más que compañero. ¿Cómo es el trato a la hora de decir, porque me decía la negra recién, nosotros lo decimos siempre, Jorge, cuídate, fíjate. No nos da bola. ¿Por qué nos daría bola? Él es la nata. ¿Qué les contesta cuando a ustedes le dicen? Anda a cagar. No, es broma, sí, con mucho amor. Bueno, fueron varias ya, la que va, viene, va, viene. Y Jorge vive a full, ¿viste? Su vida siempre fue intensa, y su salud le pasa factura por esa intensidad. Pero bueno, también tiene una ansia de vida y unas ganas de vivir muy grandes, y mucho amor alrededor, mucho amor, así que lo estamos sosteniendo con eso, con mucho amor.